Me dieron nombre, me dieron paz, me hicieron grande, me dan dolor. Salí al esfuerzo de mi seróis, y buenos hijos de con amor. Me dieron nombre, me dieron paz, me hicieron grande, me dan dolor. Aunque se empujen de los titanes, de la montaña bajo este sol. Como la deus, de las espumas, surgí de bosque del hacha el sol. Y fui creciendo por el lujo de su amorosa solicitud. Hasta tornarme, en ti libertad, me da la pena al sicuro.